Para mí es bien común escuchar gente diciendo, oye, estás invirtiendo aquí, yo estoy invirtiendo allá, invertí tanto, invertí lo otro. Y siempre me cuestiono en cuánto estamos invirtiendo en cómo uno está por aquí adentro. O sea, cuánto invertimos en nuestra vida interior. Definitivamente sabemos que invertimos en nuestras ropas, en estar fit, en tener tal o cual carro. No estoy diciendo que eso está mal, eso está perfecto. Pero no nos podemos dar el lujo de ser una estatua de cera. O sea, de ser un museo, de vernos perfectos, pero por dentro estar huecos. De que seamos cemento seco. Yo quiero que nosotros invertamos en nosotros, o sea, que invirtamos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Porque las caretas solo sirven para Halloween. La mejor vida es la que uno vive acá adentro. O sea, construyamos desde adentro hacia afuera y no al revés. Que lo que se vea, o sea, que lo que se vea por fuera refleje claramente lo que tú y lo que yo llevamos por dentro. Yo he conocido demasiadas personas que de verlas, si tú las ves por ahí, parecen tener una vida perfecta, ordenada y admirable. Y mirándome a la cara me han dicho lo infelices y miserables que son. Construye desde tu corazón. Eso te va a llenar. Si no lo haces, la sociedad te va a dictar lo que tienes que construir. Y vas a ser un empleado de la opinión. Reúsate a vivir fingiendo. Acepta que no hay nadie. No hay nadie como tú. Eres demasiado especial. Eres muy único. Para querer parecierte a todo el mundo. No malgastes la energía de tu propia luz apagándola con los focos de la sociedad. Yo estoy seguro, estoy seguro que podemos porque todos tenemos esto por dentro. Todos tenemos un corazón. No solo oiga su sonido, siéntate a escucharlo y construye desde aquí adentro hacia afuera. Si lo haces, todo lo que hagas va a estar lleno de vida porque salió de la vida. Va a llevar tu corazón plasmado, va a marcar a otros y te va a marcar a ti. Tus días van a estar llenos de propósitos. Tu sonrisa va a ser un espejo de tu alma. Vas a amar mejor porque te estás amando a ti y no vas a ser una estatua de cera. Vas a ser una fuente de vida.